Bueno, pues ya está el líder eléctrico abatido, ya nos podemos largar de aquí. Vamos a ir por mis Pokémon de aquí antes que nada. A la puchillena creció cuatro niveles. No manches, ya es 21, qué potente ya. ¿Cuánto me cobró? Chame a Wingull también. Gracias. Bueno, ya que el otro video capturé un Magikar, vamos a dejarlo y dejó a Wingull en la poca caja por el rato, ¿no? Hubiera dejado a Wingull allá entonces. No sé, la indecisión. Wingull tiene buenos ataques, de hecho. Vamos a ver si aprendió alguno. Primero que nada, guardar. Guardar. Buen, Wingo. Neblina. Aprende un ataque tipo de hielo. Ataquea la vista bien rotito ya. ¿Tú qué aprendiste? Rugido, mordisco, aullido. Bueno, me sigue normal. Hay que entregarlo un poco más. Wingo, por ahora. No sé ni cuánto me cobró por los poke. Ahí, Chan, si lo veo en video. Cuando lo resuba. Se me olvidó que allá había una compu también. Qué listo. Sacar. Vámonos. Vueltas innecesarias. Ahorita sí tengo que volver en un rato. Vamos. Vamos, vamos. Bien. Es el pueblito de Blasco, ¿no? Pueblo Verdegal. Y aquí vive Blasco. Aquí está, míralo. Pues ahora me vive un golpazo. Se puede hacer más fuerte que tú. Y cuando lo sea voy a desafiar un combate. Ok. Loco. No. Ok. Voy a largo de aquí. Pensé que me iban a dar surf. Vamos a abrir el túnel roca de los enamorados. Bye. ¿Un wishmour? Un wishmour. Sí, sí. Facilito. Creo que nada que lo sapo que bola. Ay, un éter. Para los movimientos. Listo. Haz de este usar la roja que bloquea mi camino. M204, ¿cuál es? ¿Surf? Fuerza. Ok. Bueno, pues ya está desbloqueado donde está el señor arenque. ¿Un poke? ¿Nada? Sí, mira, ya está para donde está el señor arenque. Otro wishmour. Otro wishmour. Otro wishmour. Con permiso. ¿Tú por acá no viviste loco? ¿Tú por acá no viviste loco? Acopioval. Acopioval. Bien. No manches, no. No, la acopioval. ¿Sí o está rico? Yo qué sé para qué sirve. A ver, la acopioval. ¡Oh, está bien padre! Está bien bonita la acopioval. Vamos a ver si pasó algo con Blasco después de haber abierto esta fastidiosa cueva. Un poco molesto. ¿No es donde está este chico aquí? ¿No era el hermano? ¡Sí era el hermano de Blasco! Y Blasco, aquí está, mírenlo. ¡Bien! Blasco, cállate, tú no vas a ser más fuerte que yo. ¡Pobre Blasco! Bueno. Perdón señora, no quería traerle al novio. Bueno, pues ya abrí este lugar. ¿Y ahora qué? Muy bien, muy bien. Ah, ya. Por ejemplo, si pongo al buen Sroomish en principio, cambio. Bien. Nostros Pokémon nos quieren. ¿Y la buena de Puchillena? Bien, gracias compañera. ¿A qué quieren que vuelva Ciudad Férnica? ¿Alguien en comentarios? Si me lo dice sería grandioso. Vamos a ir por nuestra pequeña... ¿Por qué? No me acuerdo qué le dejé objeto. Vestidura. Ah, ¿para qué le puse eso? Vestidura. En comentarios, si alguien sabe para qué sirve vestidura, pues estaría chido. Vestidura, al llevarla se crece... Se crece rápido, pero se baja la velocidad. ¿Cómo que se crece? ¿Sube más de nivel? Porfa, alguien díganmelo en comentarios. Y gracias. Al fin, al fin avanzamos. Y díganme, ¿vamos a Ciudad Férrica? Yo leí eso. Es que le adelanté un poquito. ¡Ah, ah, ah!